Me rompí cuando pensaba que era fuerte Fiel he sido y te he fallado a la misma vez Intenté tener control pero no pude Llegué alto y en un momento volví a caer He luchado y me he rendido ante la batalla Me alejé y me atrajiste de nuevo a ti Válgase lo que tenías esperado Buenas noches hermanos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles a través de este video Para compartir un tiempo delante del Señor y compartiendo su palabra Y bueno, para comenzar este mensaje que he denominado Sígueme Quiero contarles una historia Al principio de la cuarentena se me corrió hacer una reunión con varias personas Con varios amigos para hablar acerca de cómo destruir equipos de trabajo en tiempos de crisis Y bueno, fue un conversatorio y una conferencia en la cual tocamos diferentes puntos Respecto al carácter de las personas A los desafíos que iban a venir, etc. Fue una reunión muy divertida Pero algo de lo que me llamó más la atención es que al salir de la reunión Bueno, salir entre comillas porque la hicimos por Zoom Un amigo se me acercó y me dijo Erlan, todo lo que hemos hablado me parece muy interesante Pero me parece ideal Me parece ideal porque en nuestro contexto en la cultura boliviana Realmente estos temas de liderazgo y todo no aplican Realmente es muy complicado Y le dije, bueno, es cierto Le dije, pero al final todo esto es un tema de un proceso El liderazgo, uno no nace líder Uno necesita desarrollarse Y bueno, ahí terminó un poco la charla Pero me hizo recuerdo hace algunos años Cuando era más joven Y me encontré con el primer discurso de Pedro en Hechos No sé si se acuerdan, eso está en Hechos 2, Hechos 3 Voy a revisarlo rápidamente Pero ocurre justamente después de que el equipo del Señor Los discípulos reciben el Espíritu Santo Están reunidos y reciben el Espíritu Santo Y viene el primer sermón de Pedro Y me llamaba hartísimo la atención En Hechos 2, 14 Porque decía Entonces Pedro poniéndose en pie con los once Alzó la voz y les declaró Varones judíos Todos los que vivís en Jerusalén Sea esto de vuestro conocimiento Y prestad atención a mis palabras Y comienza su discurso Porque no están borrachos Y empieza a hablar acerca de la obra del Señor Jesucristo Y este evento termina con Con una cantidad de tres mil personas que reciben Que son bautizadas Y también reciben el Espíritu Santo Le preguntan a Pedro en el versículo 37 del capítulo 2 ¿Qué haremos? Y Pedro le dice Entonces es súper interesante Porque en ese momento En ese evento Ellos reciben el Son bautizados Y se integran a la familia del Señor Se integran a lo que en ese momento Estaba conformando como la iglesia Aunque no tenía el nombre formal Pero son integrados a la iglesia Entonces me llamaba mucho la atención Porque cuando yo leí ese pasaje Pedro parecía como una persona muy sabia Muy letrada Muy enfocada Muy afirmada Y es como que suena a uno de estos De estos pastores de mucho recorrido Que han tenido toda una historia Y uno dice Oye yo no voy a llegar a eso fácilmente Seguramente él se dedicó Seis u ocho años a estudiar Seguramente fue un seminario Porque todo ese esquema Bueno o a mí lo que me parecía en ese momento Es que ese perfil que presentaba Pedro En ese momento era pues ideal Sería ideal para mí Llegar a tres mil almas En una sola predica Sería ideal Que mis sombras sanacen personas Como relata la palabra Sería ideal ir de un lugar para otro Sería ideal Pero ese ideal Llegaba y aterrizaba una idea en mi cabeza Que era como Pero no se aplica a mí Porque yo soy diferente Pero sucedió después De que comencé a estudiar Un poco más acerca de Pedro Y encontré varios detalles Acerca de él Que son los que quiero compartirte En esta En esta En esta predica Así que Nuestro Nuestro versículo clave Lo vamos a tomar de Mateo 4.19 Que dice Seguidme Y os haré pescadores de hombres ¿No? ¿Y cuándo sucede eso? Eso sucede Justamente cuando El Señor Jesucristo Invita O llama A Pedro Y a su hermano A que le sigan El versículo 18 Esto de Mateo 4 Dice Y andando junto al mar de Galilea Vio a dos hermanos Simón Llamado Pedro Y Andrés Su hermano Echando una red al mar Porque eran pescadores Y les dijo Seguidme Y yo os haré Pescadores de hombres Entonces Ellos dejando al instante Las redes Le siguieron Y pasando de allí Vieron a otros dos hermanos Jacobo Hijo de Zebedeo Y Juan Su hermano En la barca Con su padre Zebedeo Remendando sus redes Y los llamó Y ellos dejando al instante La barca Y a su padre Le siguieron ¿No? Es un tremendo momento Para Pedro Y les voy a explicar Un poco por qué Un hombre como Pedro En ese momento En ese En ese punto de la historia Era Era una persona Cuya Identidad Ya había sido definida Y cuyo propósito En su vida Ya había sido definida Cuando los Los niños Judíos Crecían Llegaban a una edad En la cual Eran seleccionados Eran escogidos Por su maestro Y su maestro Les definía Básicamente El futuro Si llegaban A las 12 años Y si tú Hubieras llegado A los 12 años Soy yo Y se me acercaba Un maestro de la ley O un personaje Reconocido Dentro de la De la comunidad judía Y me decía Ven sígueme Me hacía su discípulo Entonces ya A partir de ese momento Ya mi historia Cambiaba por Completo Ya iba a seguir Los pasos De esa persona Iba a recibir Entrenamiento Iba a recibir Su enseñanza Iba a vivir con él Y ya la tradición Que Social que había De que yo siga Los pasos Del papá Biológico De si era carpintero Será carpintero Si era pescador Será pescador Eso se quebraba ¿Por qué? Porque había sido Como adoptado Por un maestro Para seguir sus pasos Entonces Ya mi La identidad De ese varón Si yo hubiera sido Llamado a mis 12 años Mi identidad Y mi propósito Cambiaban radicalmente Que eso fue lo que pasó Con Pablo Pablo fue seleccionado La palabra no relata Ese paso específicamente Pero entendemos De que al haber sido Entrenado por Gamaliel Durante varios años Si sufrió ese proceso A cierta edad Él fue escogido Por Gamaliel Y Gamaliel Tomó su tiempo Para estar con Pablo Para vivir con Pablo Para construir La identidad De Pablo Para edificarlo En el conocimiento De las escrituras Para ser su discípulo Incluso para transmitirle Hasta su pasión O la pasión Que tenía Pablo Por el pueblo Pueblo escogido Entonces Volviendo a Pedro Pedro A sus X años Ya era pescador Ya estaba Ya había asumido Seguramente La profesión de su padre Entonces su identidad Y su propósito Ya habían sido definidos Él era pescador Y su propósito Era pescar Y punto Entonces Según nos relata La palabra En los diferentes pasajes Tanto en Lucas Como en Juan Como en Mateo Él tuvo diferentes Encuentros con Jesús En un primer encuentro Pareciera ser El que nos relata Juan en el capítulo 2 Cuando Jacobo y Juan Le presentan A ¿A qué se llama? A Pedro A Jesús Y le dicen Mira Hemos hallado El Mesías Y ahí Conoce a Jesús Hay otro pasaje En Lucas En Lucas 5 Cuando La multitud Estaba acompañando A Jesús Y Pedro estaba cerca En la barca Y Jesús le pide Que la acerque Se sube Luego se aleja De la multitud Para compartir La palabra Y ahí es donde Le dice a Pedro Echa las redes A este lado De la barca Y Pedro le contesta Hemos estado Toda la noche pescando Pero haré lo que tú Me dices Sacan un montón De peces Tantos Que tienen que llamar A otra barca Para que les ayude A sacar los peces Y ahí es donde Pedro entra En conciencia Parece muy realmente De quien era el Señor Y se bota al piso Y le dice Apartate de mi Señor Porque soy hombre pecador Y ahí hay un llamamiento De parte del Señor Te haré pescador de hombres Y de ahí creo Que llega este pasaje En Mateo 4 Donde ya el Señor Jesucristo Le hace el llamado Formal Le dice Seguidme Y yo os haré Pescadores de hombres Entonces ¿Qué significa este Seguidme? ¿Qué significa este Sígueme? Para Pedro En ese momento Representaba Como borrar Toda su historia Borrar la identidad Que se le había puesto La identidad Del tosco Del torpe Del pescador Significaba en ese momento Cambiar esa historia Y asumir una identidad Definida ¿Por quién? Por su maestro Y cambiar su propósito Que era Que era pescar Y a partir de eso Conseguir el sustento Para su familia Cambia Y lo convierte En vas a ser Pescador de hombres Le cambia la identidad Y le cambia el propósito Entonces Es un excelente Punto de partida Para Pedro Pedro de hecho Pienso que Esa es la razón Por la que deja Todo en ese momento Y sigue Porque dice Es increíble Imagino que piensa esto Pedro Es increíble Que en ese momento Alguien me haya escogido A esta edad Cuando ya tengo Mi identidad definida Cuando ya tengo Mi propósito definido Este maestro Este tremendo señor Este Esta persona Que A la cual Le sigue Mucha gente Buscándole Escuchar De repente Me escoge Entonces Para Pedro Es fundamental Ahora Después de este momento En el cual El señor Le hace El llamamiento Y Pedro Recibe esta Esta identidad Y este propósito Viene un proceso Que es el proceso Necesario Con el tema De Pedro O sea Pedro Pedro no llega A ese momento De hechos De hechos 2 Inmediatamente O sea Hay un proceso Que pasa Y eso es lo que Yo te quiero contar En este mensaje El proceso Que pasa Pedro Es fundamental ¿Por qué? Porque Pedro Era único Si recuerdas Los pasajes En los que Estuvo Pedro Involucrado Si recuerdas Algunos pasajes De la historia De Pedro Nos vamos a encontrar Con un Pedro Que era bastante apasionado Era Claro Seguramente Era un hombre duro Era un hombre rudo No es cierto Acostumbrado A pasar la noche A dormir en la barca Tal vez Esperar Que los peces Entren en las redes Para subirlos A ser muy directo Muy duro Tal vez Incluso Hasta la gente Despreciaba El trabajo Que hacía Entonces Se había acostumbrado A ser Un contestador Rápido Muy directo Hasta torpe ¿Por qué estoy Mencionando esto? Por algunos pasajes Interesantes ¿Se acuerdan Por ejemplo De Mateo 16 23 El Señor Está hablando Con sus discípulos Y les está Contando Qué es lo que Va a suceder Con él De que Realmente Va a tener Que ser Muerto Y resucitar Al tercer día Y Pedro Agarra Lo lleva A un lado Y le dice Que no hable No hable Esas cosas ¿No? Y el Señor Jesucristo En el versículo 23 Le dice Quítate de delante De mi Satanás Me eres piedra De tropiezo Porque no estás Pensando en las cosas De Dios Sino en las cosas De los hombres ¿No? Pedro le había dicho No lo permita Dios Señor Eso nunca Te acontecerá ¿No? Y es interesante Porque este Pedro Realmente Había hallado Tanto amor En el Señor Que realmente Lo había puesto Como su Señor ¿No? Y tenía mucha fe ¿Se acuerdan? Que Pedro es el que declara Que él es el Cristo Y el Señor le contesta Tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Esa devoción De Pedro Se estaba mostrando Esa pasión Que tenía Se estaba enfocando En el Señor Jesucristo De gran manera ¿No? Y era Y era tan fuerte Esa pasión Que en Mateo En el capítulo 26 El versículo 31 Se nos Se nos relata Un pasaje Muy interesante ¿No? Ahí está Mateo con Pedro Y Y bueno Está con los discípulos Después de la De la última cena Y Jesús les dice Esta noche Estoy en el versículo 31 Todos vosotros Os apartaréis Por causa de mí Pues escrito está Heriré al pastor Y las ovejas Del rebaño Se dispersarán Pero después De que yo haya resucitado Iré delante De vosotros A Galilea Entonces Pedro Le dijo Aunque todos Se aparten Por causa de ti Yo nunca Me apartaré Jesús le dijo En verdad te digo Que esta misma noche Antes que el callo Cante Me negarás Tres veces Pedro le dijo Aunque tenga Que morir contigo Jamás te negaré Todos los discípulos Dijeron también Lo mismo Aquí hay un aspecto Importante con Pedro O sea Pedro Entre el momento En que es llamado Por el Señor Jesucristo El relato que nosotros Tenemos en los evangelios Nos habla de un Pedro Que tenía ciertas Características Y se nos habla De un Pedro Que manifiesta Su intención De acompañar al Señor Jesucristo Aún hasta sus últimos días Y aún hasta la muerte Ese era Pedro Pedro era Un apasionado Pero nosotros sabemos Que pasa después Después de Que Pedro Se nos da a conocer Cuál era el perfil O las características De Pedro Sabemos que sucede Y esto está en el Versículo 69 Del mismo capítulo De Mateo 26 Pedro estaba sentado Fuera en el patio Y una sirvienta Se le acercó Y dijo Tú también estabas Con Jesús El Galileo Pero él lo negó Delante de todos Ellos diciendo No sé de qué me hablas Cuando salió al portal Lo vio otra sirviente Y dijo a los que estaban allí Este estaba con Jesús El Nazareno Y otra vez Él lo negó Con juramento Yo no conozco A ese hombre Y un poco después Se acercaron Los que estaban allí Y dijeron a Pedro Seguro que tú También eres uno de ellos Porque aún Tu manera De hablar Te descubre Entonces Él comenzó A maldecir Y a jurar Yo no conozco A ese hombre Y al instante Un gallo cantó Y Pedro se acordó De lo que Jesús Había dicho Antes que el gallo Cante Me negaras Tres veces Y saliendo fuera Lloró Amargamente Imagínense Qué es lo que pasa En el corazón De Pedro Pedro que había Que había dado O le había dado A conocer al Señor Su intencionalidad Por seguirlo Que se había apasionado Por Él Que incluso Se había Se había Vuelto en una posición De hasta desafiar La voluntad del Señor Para protegerlo Un momento en que le dice Que no se cumplan Estas cosas O cuando estiró La mano Y cortó la oreja Del siervo Que fue Junto con el grupo Que fueron a arrestar A Jesús El Señor Le tiene que llamar La atención Le dice Basta Y luego tiene que sanar La oreja De este siervo O sea Ahí estaba este Pedro Que había recibido Una identidad Y un propósito nuevo Que había manifestado Toda su pasión En eso Todo lo que Era Él Para perseguir Esa identidad Y ese propósito nuevo Y de repente Se daba cuenta Que no cumplía Con la medida Que Él mismo Se había puesto Pero no solamente Que Él mismo Se había puesto Sino que Él Entendía Que se esperaba De Él Ha debido ser Tan duro El dolor De Pedro Que ni siquiera Acompaña al Señor Jesucristo Durante Durante la pasión Durante llevar La cruz Durante El proceso De la crucifixión Y de su muerte El impacto En la vida De Pedro Ha debido ser Muy Muy grande Pero ese proceso De conocer Las características De Pedro Ese proceso O ese punto En el cual Pedro Es probado En cuanto a Sus declaraciones De fe Tiene un punto Adicional Muy Muy importante Y es el momento En el cual Pedro Es reafirmado En su identidad Y en su propósito Vámonos a Juan Este pasaje Me llama mucho La atención Todavía Lo reviso Y me saco Una sonrisa Después de que Había pasado Toda la pasión El Señor Jesucristo Había Resucitado Dice que Ahí estaban Sus discípulos En el mar De Tiberia Y estaban juntos Simón, Pedro Tomás Natanael Y estaban varios Y fueron Y entraron En la barca Aquella noche No pescaron nada Ahí está Pedro Pedro pescando Otra vez Está pescando Otra vez Y de repente Escuchan una Una persona Que les habla Desde la playa Y les dice Hijos ¿Acaso tienen pescado? Y ellos responden No porque no habían Pescado nada Durante la noche Y él les dijo Echar las redes Al lado derecho De la barca Y hallaréis pesca Le echaron Y no podían Sacar la red Por la gran cantidad De peces En aquel Entonces aquel Discípulo A quien Jesús Amaba Haciendo referencia A Juan Es lo que entendemos Dijo a Pedro Es el Señor Oyendo pues Simón Pedro Que era el Señor Se ciñó la ropa Porque se la había Quitado para poder Trabajar Y se echó al mar Yo digo No entiendo muy bien Qué pasó con Pedro ¿No? Pero en su momento Es como que ve a Jesús Y se ciñe la ropa Porque se la había quitado Dice la palabra Es como que se la volviera a poner Y vuelve Y salta al agua Esa parte No le entiendo de Pedro Pero es como que Pedro Está desesperado Por acercarse al Señor O sea es como que O sea es como que El momento en el que Vuelven a pescar Simplemente a la duda Al revisar este Este versículo Es como ¿Qué ha pasado En el corazón de Pedro? Pedro no sabía Cómo llevar ya adelante Su identidad Y su propósito Sin la presencia Del Señor Jesucristo Allí Entonces vuelven a pescar Seguramente porque Tenían que comer Seguramente porque Tenían hambre Pero me llama la atención Porque era como que Pedro Después del proceso De haber negado Al Señor Es como que Que hubiera O estuviera retornando A su antigua identidad Pero llega el Señor Y reafirma Lo que Él había establecido Antes Comienza Come con la gente Come con sus discípulos Y después dice Cuando habían acabado De desayunar Estoy en el versículo 15 Dice Jesús Dijo a Simón Pedro Simón Hijo de Juan ¿Me amas más que estos? Pedro le dijo Sí Señor Tú sabes que te quiero Jesús le dijo Apacienta mis ovejas Y volvió a decirle Por segunda vez Simón hijo de Juan ¿Me amas? Pedro le dijo Sí Señor Tú sabes que te quiero Jesús le dijo Pastorea mis ovejas Versículo 17 Le dijo por tercera vez Simón hijo de Juan ¿Me quieres? Pedro se entristeció Porque la tercera vez Le dijo ¿Me quieres? Y le respondió Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero Jesús le dijo Apacienta mis ovejas Aquí hay un tremendo juego De palabras En este pasaje En esta porción De la escritura Y hay un tremendo juego De palabras Porque en realidad Lo que hace el Señor Es confrontar a Pedro Con la capacidad Que tenía para amarlo Para amarle Mira le dice Y me encanta La traducción De la Biblia De las Américas Que estoy leyendo Porque le dice Pedro Me amas más que estos Y el verbo Que está utilizando Es efectivamente Agape ¿Me amas de una manera Sacrificial Sacrificial más que estas personas? ¿Me amas hasta dar Tu vida por mí? Y Pedro le contesta Señor Voy a parafrasear Le dice Señor Tú sabes que no te amo De esa manera Que solo te amo Como un amigo Te amo con ese amor Fileo En el cual Yo te doy algo a ti Pero espero que tú Me des algo a mí Y queda ahí nomás No señor No te amo Sacrificialmente Estoy aumentándole palabras Pero quiero que Quiero que comprendas El sentido exacto De estas palabras Ese agape Implicaba ese amor Sacrificial Y ese fileo Con el que contesta Pedro Implicaba ese amor Fraternal Ese amor De amigos Ese amor Que no llega Al punto De sacrificarse No llega a ese amor Que había expresado Nuestro señor Jesucristo Por nosotros El momento De morir en la cruz La segunda vez Por segunda vez El señor Jesucristo Le pregunta Pedro Pedro Me amas Me amas De esa manera Sacrificial Y el señor Y Pedro Le contesta Señor Yo te quiero Como un amigo La tercera vez El señor Jesucristo Le pregunta Entonces Pedro Tú me quieres Como un amigo ¿Verdad? Y Pedro Se entristece Se entristece Porque El señor Jesucristo Ya no le pregunta Sobre el amor Sacrificial Sino Por el amor De amigos Que tenía Y Pedro Le dice Si señor Estoy Parafraseando Solo te quiero Lo interesante Es que en ese Proceso De tres veces Tres palabras O sea Tres preguntas Del señor La instrucción Del señor Es la misma Pastorea Apacienta Mis cordeos Pastorea Mis ovejas Apacienta Mis ovejas Es como que La intencionalidad La intención La intención del señor Es como afirmar El ministerio El llamado El propósito De Pedro En su vida Delante del señor Es como si me estuviera Yo me pongo en el lugar De Pedro Y es como si el señor Me estuviera Diciendo Erlan A pesar de las tonterías Que has hecho A pesar de los errores Que has hecho Mi propósito Sobre su Tu vida Se mantiene Y la tercera Pregunta Es increíble Porque es como si Me dijera A mí el señor En su momento Erlan Yo sé que tú Solo me quieres Pero aún así Mantengo mi propósito Contigo No es sorprendente La identidad Y el propósito Que había recibido Pablo En ese primer momento Digo perdón Pedro En ese primer momento Cuando el señor Le dice Sígueme Te voy a ser Pescador de hombres Se reafirmaba Después de todo El proceso De Pedro Un proceso Que había Involucrado Conocerse Saber que era Un hombre muy apasionado Que hablaba más De lo que debía Que reaccionaba Más de lo que debía Y que además No hacía Lo que debía No es cierto Ni hacía Lo que prometía Después de ese proceso Venía el señor Y le decía Yo reafirmo Mi propósito Contigo ¿Es eso suficiente Para cumplir el propósito En nuestras vidas? No 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 lo es ¿De dónde Lo saco? De Hechos 2 Dice la palabra Que estaban ahí reunidos Y llegó el Espíritu Santo Dice De repente Versículo 2 Vino del cielo Un ruido Como el de una ráfaga De viento impetuosa Que llenó Toda la casa Donde estaban sentados Y se les aparecieron Lenguas Como de fuego Que repartiéndose Se posaron Sobre cada uno De ellos Todos fueron llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba habilidad Para expresarse Y habiendo judíos De Cappadocia De Cappadocia Del Ponto Y de Asia De Frigia De Panfilia De Egipto De las regiones De Libia De un montón De lugares Todos estaban asombrados Y perplejos Diciéndose unos a otros ¿Qué quiere decir esto? Pero otros Se burlaban Y decían Están borrachos Y ahí Es donde llega El mensaje de Pedro Varones judíos Todos los que vivís En Jerusalén Sea esto De vuestra conocimiento Y prestad atención A mis palabras Porque estos No están borrachos Como ustedes suponéis Pues apenas es La tercera Hora del día Sino que esto Es lo que Fue dicho por medio Del proeta Profeta Joel Y sucederá Que en los últimos días Que derramaré Mi espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Vuestros jóvenes Verán visiones Vuestros ancianos Soñarán sueños Y aún Sobre mis siervos Y sobre mis siervas Derramaré Mi espíritu En esos días Y profetizarán Y mostraré Prodigios Arriba en el cielo Y señales abajo En la tierra Sangre, fuego Y columna de humo Y el sol Se convertirá En tinieblas Y la luna en sangre Antes de que venga El día glorioso El Señor Sucederá Que todo aquel Que invoque El nombre del Señor Será sábado ¿Qué pasó con Pedro? Pedro era un hombre Que parecía Que su historia Había sido definida Por su familia Y por el trabajo De su papá Por ser pescador Viene el Señor Jesucristo Y le da identidad Y propósito Le cambia la historia Pedro pasa Por un proceso De conocerse a mí mismo Y de darse cuenta Que no tenía La capacidad Para responder Ese llamado Y cuando se da cuenta De todo eso El Señor Lo reafirma En su propósito Y luego Le da el medio Necesario Para cumplirlo Que es El que viene Por el poder Del Espíritu Santo Al compartir Este mensaje Pienso mucho En el versículo Que dice Que el llamamiento Y los dones Del Señor Son irrevocables Es decir Que el momento En que nosotros Llegamos O nos incluimos En la familia Del Señor Aceptamos La salvación Entregada Por el Señor Jesucristo Y la victoria Entregada A través de su resurrección Nosotros somos Incluidos En la familia Del Padre Recibimos El Espíritu Santo Y con el Espíritu Santo Recibimos Una nueva identidad Porque dice Que tenemos La potestad De ser hechos Hijos de Dios Y recibimos Un nuevo propósito Una nueva visión Para nosotros Que es alcanzar La semejanza De Cristo Pero a partir De ahí Viene todo Un proceso Que es el proceso De aceptar Quienes somos De aceptar Que tenemos Debilidades De aceptar Que tenemos Fallas De aceptar Que decimos Más de lo que Deberíamos decir Y hacemos Menos De lo que Hemos dicho Que haríamos Pero es un proceso Que es necesario Para que cuando Aceptemos nosotros Nuestra condición De hombres Entonces se reafirme Nuestro Nuestro Llamamiento Nuestra identidad Y nuestro propósito Con el Señor Esa es la parte Fundamental Tus errores No te definen Te define El llamamiento Del Señor Y como te define El llamamiento Del Señor Entonces tienes Es la capacidad De no volver A cometer Esos errores No te define Las cosas En las cuales Has invertido Tiempo ahora O el temor Que has tenido Durante este tiempo O cuán mal Padre has sido O cuán Cuán mala madre Te has Te has portado O cuán mal Te has portado Como mamá O como esposa O como esposo O como hijo O como hija O como trabajador No te define Te define El llamamiento Del Señor Y porque te define El llamamiento Del Señor Es que puedes Cambiar tu historia Y ser mejor Padre Y mejor madre O mejor esposo Y mejor esposa O mejor esposa O mejor hijo O mejor hija O mejor trabajador O mejor trabajadora Porque el llamamiento Del Señor Es el que nos define Su obra En la cruz Su victoria En la resurrección Eso nos define Pero no es suficiente Conocerlo No es suficiente Saber eso Es necesario Vivir en la obra Y poder Del Espíritu Santo Si en este tiempo De cuarentena De pandemia Como le ha sucedido A mucha gente Tus mayores debilidades Han salido Adelante O se han manifestado Quiero animarte A que recuerdes La historia De Pedro Y pienses Que el don Y lo que dice La palabra Que tus dones Los dones Que nos ha dado Y el llamamiento Que nos ha dado Son irrevocables Pero también Quiero animarte A pensar En que estás En este punto Decesivo En el cual Te agarres De la identidad Y el propósito Que Dios Te ha dado Pero además De eso Y me animaría A decir Principalmente Recuerdes Que la clave Lo que te va A definir Realmente Es andar En la llenura Del Espíritu Santo Porque es ahí Donde nuestra identidad Se afirma Y nuestro propósito Se cumple ¿Te hace sentido? No estás definido Por tus errores Estás definido Por la obra De Cristo Tu propósito No está definido Por lo que Solías hacer Está definido Por el llamamiento Del Señor Pero para cumplirlo Necesitas reconocer Realmente Cuáles son Tus debilidades Cuáles son Las áreas De lucha Y buscar En todo momento La llenura Del Espíritu Santo Mi anhelo Es que después De este mensaje Te mires Al espejo Aceptes Tus errores Aceptes Tus debilidades Pero delante Del Señor Te comprometas Contigo mismo A vivir La identidad Y el propósito Que Dios te ha dado Y que después De eso Hagas una oración Sincera Delante del Señor Pidiéndole La llenura De su Espíritu Para poder Cumplir Con esa identidad Vivir esa identidad Y cumplir Ese propósito Permíteme Orar Para cerrar Padre eterno Que les llamen A los ancianos Y unjan Con aceite Señor Y como estamos A distancia Señor Nos ponemos En comunidad Como iglesia Para orar Por aquellos Que están Enfermos Señor Para que ellos Sean sanos En el nombre De Jesús Para que sean Para que sean Estados Luchando En este Tiempo De De Dificultad Señor Con debilidades Tanto en sus corazones En su mente En el nombre De Jesús Sean también Sanos Pero principalmente Señor Para que reciban La llenura De tu Espíritu Señor Y puedan Vivir Tu identidad Y puedan Vivir El propósito Que tú Les has dado Señor Que es En Cristo Jesús Señor Muchas gracias Por Por estos Hermanos Estas hermanas Gracias Por tu palabra Señor Que tu obra En nosotros Sea completa En el nombre De Jesús Amén Ha sido un placer Haber compartido Con ustedes Hermanos Hermanas Que el Señor Que el Señor Les bendiga Nos vemos En una siguiente Oportunidad Si el Señor Así lo Lo desea Me rompí Cuando pensaba Que era fuerte Fiel he sido Y te he fallado A la misma Vez Intenté Tener Control Pero No pude Llegué alto Y en un momento Volví a caer He luchado Y me he rendido Ante la batalla Me alejé Y me atrajiste De nuevo A ti Valgaste Lo que Tenía Desesperado Pero Descubrí Y tú Siempre Estuviste Ahí Fuiste tú Quien me encontró Tuyo Soy Tu amor Me cambió Mi error Tu gracia cubrió No puedo No puedo Entender No Sé Que Yo Yo no merezco Este amor Tu amor Que no se puede comprender No sé Que Nunca Voy Entender No hay Nada Que Yo Pueda Ser Pues Jesús Tal Como Soy Me Amas Tal Como Soy Me Amas ¿Quién soy yo para que acertes mi alabanza? Mientras hay aliento en mí Te adoro Dios Eres fiel y lleno de gracia y te lo agradezco Todo lo tienes y aún anhelas mi corazón Fuiste tú Quien me encontró Tú Yo Soy Tu amor Me cambió Mi dolor Tu gracia cubrió No puedo entender No Y sé Que Yo Como merezco Este amor Tu amor Que no se puede comprender Pese Que Nunca Voy Entender No Nada Que Yo Pueda Ser Pues Jesús Tal Como Soy Me Amas Tal Como Soy Me Amas Tu amor Tu amor No va a dejarme así Tal como soy real Tu amor no va a dejarme así Mi corazón Solo Solo tuyo es Solo tuyo es Solo tuyo es Ante Tu amor Dios me rendiré Aquí estoy Tu amor no va a dejarme así Tu amor no va a dejarme así Sé Que Yo Yo no merezco este amor Tu amor Que no se puede comprender Gracias que nunca voy a entender Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida Si necesitas consejería o apoyo en oración por favor no dudes en contactarte Escríbenos a los siguientes números de whatsapp En la ciudad del alto Al número 719-05-791 719-05-791 En la zona central Al número 732-11-354 732-11-354 En la zona sur Al número 656-59-73 656-59-73 Que Dios te bendiga Americanos Ajst